Hola, saludo especial para todos. El país eslavo a través del Ministerio de la Defensa han dado a conocer que un avión de reconocimiento del Reino Unido pidió sobrevolar sobre territorio ruso, algo que fue catalogado como una provocación por parte de los rusos. Ya les tengo todos los detalles y cuál fue la respuesta de la Fuerza Aérea Eslava ante esta situación. Recientemente el gobierno ruso denunció que un avión británico invadió su cielo, sobrevoló una zona que no correspondía en torno a las diferentes reglas vigentes en cuanto al espacio aéreo de los países. Es noticia en las últimas horas el lanzamiento de un misil balístico por parte del Pentágono que había sido aplazado su prueba por las tensiones de Estados Unidos por Taiwán tras el viaje de la representante Nancy Pelosi a la isla. Porque Estados Unidos lanzó un misil balístico intercontinental desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California hacia las Islas Marshall en el Pacífico después de haber retrasado el ensayo para evitar una posible escalada de tensiones con China. El Ministerio de la Defensa del Lavo acusa al país del norte de llevar a América Latina y arrastrarlo en el conflicto que hay entre Estados Unidos contra China y Rusia. La situación en Ucrania muestra que Estados Unidos está tratando de dilatar este conflicto y actúan exactamente de la misma manera, alimentando el potencial de conflicto en Asia, África y América Latina. Se hace patente la semejanza con las acciones de Reino Unido durante el conflicto en las Islas Malvinas. Lo que está sucediendo hoy en el ámbito de información de Occidente con la cobertura de la operación militar especial rusa sucedió también entonces, cuando los medios al unísono transmitían solo un punto de vista, la opinión de Londres. Mientras Occidente aplica más sanciones a los en las últimas horas, los celdavos cerraron contratos militares multimillonarios con el Salón Militar Army 2022 en Moscú. Expresidente de Colombia y exsecretario de la ONU, Ban Ki-moon, estuvieron en Ucrania. ¿Cuál era el objetivo de la reunión? Ya les cuento todos los detalles. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está todo el contexto noticioso para hoy, aquí en este nuevo segmento informativo en Noticias de Última Hora. Noticias de Última Hora En las últimas horas presten muchísima atención porque el Kremlin está tachando de provocación deliberada. Moscú denunciando que el Reino Unido solicitó que un avión espía volara por una ruta sobre Rusia. Desde el Kremlin afirmaron que todas las posibles consecuencias de esta provocación que tildan de deliberada recaerá exclusivamente en el lado británico. Según los medios eslavos como Hispan TV dicen que desde el Ministerio de la Defensa este martes han dicho que el Reino Unido solicitó que su avión espía volara por una ruta sobre el territorio ruso. ¿Qué han dicho las autoridades en Rusia? El Reino Unido ha presentado una solicitud para que un avión de reconocimiento británico RC-135 vuele a lo largo de una ruta sobre el territorio de la Federación de Rusia. Calificamos esta acción como una provocación deliberada, indicó el organismo y también la entidad dijo que todo lo que se desprenda en posibles consecuencias sobre esta provocación recaerán exclusivamente sobre el lado británico. Lo cierto es que un avión espía británico ha violado el espacio aéreo ruso, esto fue en la península de Kola, es en la parte norte del país y así lo ha informado y denunciado también de manera internacional el propio Ministerio de Defensa de Rusia. Asimismo, han dicho las fuerzas aéreas y espaciales del país euroasiático, tenían la misión de prevenir el vuelo de la aeronave. Las fuerzas aéreas y espaciales de Rusia han sido encargadas de evitar la violación del espacio aéreo ruso, indicaron. El organismo también denunció la entrada de un avión de reconocimiento RC-135 de la Fuerza Real Británica en el espacio aéreo nacional sobre el mar de Varens. La tripulación del MiG-31BM lo escoltó para expulsarlo del territorio eslavo y se trataría de la primera incursión de una aeronave perteneciente a la Organización Tratado Atlántico Norte en territorio ruso desde el inicio de los combates en Ucrania contra el país eslavo. Y la segunda violación de la frontera del país por parte del Reino Unido desde junio de 2021, cuando el destructor, si ustedes se acuerdan, el HMS Defender, se adentró 3 kilómetros en el mar territorial ruso en las inmediaciones de Crimea. Es noticia en las últimas horas del lanzamiento de un misil balístico de Estados Unidos que supuestamente estaba retrasado por las tensiones entre China y la isla de Taiwán. Según los medios internacionales, sucedió este martes en la base aérea de la Fuerza Aeroespacial de Vanderberg en el estado de California y su retraso se debió, como ya se los había dicho, a la visita generada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla de Taiwán para tener un encuentro con las autoridades de esta zona. Hace pocos días sucedió. Según los resultados de las pruebas del misil balístico intercontinental identificado como Minuteman ICBM, ha viajado cerca de 2.600 kilómetros hasta las Islas Marshall. Según el Pentágono, esta acción constituye una forma de demostrar las habilidades y la experiencia del personal con las pruebas del vuelo 576 Kris Kroos. Otras noticias del día que son relevantes en el contexto internacional tienen que ver con el anuncio que hicieron los eslavos respecto a las acciones estratégicas del norte que podría estar llevando en el camino a América Latina en su conflicto que tiene con Moscú. Y quien lo dijo en las últimas horas fue el ministro de la Defensa, Sergey Choygu, en el discurso que emitió a los asistentes del Salón Army 2022 en Moscú en la Conferencia sobre Seguridad Regional. Se hace patente la semejanza con las acciones de Reino Unido durante el conflicto en las Islas Malvinas. Lo que está sucediendo hoy en el ámbito de información de Occidente con la cobertura de la Operación Militar Especial rusa sucedió también entonces, cuando los medios al unísono transmitían solo un punto de vista, la opinión de Londres. Según el funcionario advirtió este lunes que hay graves desafíos que enfrenta América Latina en el campo de seguridad por la política Monroe de Estados Unidos, criticando que impide la cooperación de la zona con otros poderes para preservar la influencia en esa parte del mundo. El titular ruso ha dicho que el objetivo de esta política es arrastrar a la región en el conflicto con Rusia y China, destruir vínculos tradicionales, bloquear nuevas formas de cooperación en el ámbito militar, aseguró. Choigú acosó al norte de buscar intensificar la presencia militar de la región en Latinoamérica, lanzar campañas contra Rusia y ocultar la verdad sobre la operación que se está llevando a cabo contra Ucrania para materializar su objetivo. Rusia aumentó relaciones con países latinoamericanos en distintos ámbitos, entre ellos tecnológico, económico y militar. Washington está acusando al Kremlin de desafiar su influencia en América Latina, zona que considera su patio trasero y donde busca imponer nuevamente las políticas basadas en la doctrina Monroe. Por lo tanto, el norte no escatimará esfuerzos para obligar a los países latinoamericanos a unirse en las sanciones contra Rusia con amenazas y otras medidas, como las que conocemos, sanciones para sus mismas economías en América Latina. Según las declaraciones del Ministerio de la Defensa de Rusia, el presidente de Rusia Vladimir Putin afirmó hace pocas horas que Estados Unidos provoca conflictos en diferentes regiones del mundo para mantener su hegemonía mundial. El líder ruso destacó paralelismos entre el apoyo del norte a Ucrania y una reciente visita a Taiwán de la presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, acusó a ambos de ser parte del intento de Washington de crear inestabilidad. Igualmente agregó que Occidente intenta extender a la región de Asia-Pacífico un sistema de bloques similares de la Organización Tratado Atlántico-Norte-OTAN. La hegemonía significa el estancamiento para todo el mundo, para toda la civilización, el oscrantismo, la cancelación de la cultura, el totalitarismo neoliberal. El presidente euroasiático insistió en que para reducir las tensiones en el mundo y superar las amenazas es fundamental reforzar el sistema moderno multipolar. La situación en Ucrania muestra que Estados Unidos está tratando de dilatar este conflicto y actúan exactamente de la misma manera, alimentando el potencial de conflicto en Asia, África y América Latina. Las relaciones entre el norte y Rusia se encuentran en stand-by, especialmente por el conflicto en Ucrania. Moscú, objeto de sanciones, ahora busca reforzar sus relaciones con los países de África, Asia, especialmente con Irán y China. Y muchísima atención que mientras Occidente siga sancionando o sigue enviando duras sanciones a Rusia, pues los militares rusos han cerrado en las últimas horas contratos importantísimos de más de 500 mil millones de rublos. Estamos hablando más de 8 mil millones de dólares. Esto se dio en el Salón Army 2022, que es la exposición militar más importante que tiene Rusia. Según el foro Army 2022, expidieron contratos estatales y han dicho lo siguiente. El Ministerio de la Defensa ruso ajustó parámetros del pedido de defensa estatal, teniendo en cuenta la experiencia del uso de equipos de combate, comentó el viceministro de la Defensa ruso, Alexei Kriboruksko, antes de firmar todos los contratos. Se hablan de 7 contratos estatales, 29 acuerdos, 26 empresas del sector militar industrial que firmaron contratos por un valor de 500 mil millones de rublos, precisó el viceministro citado por un medio eslavo, conocido como TAS. El Ministerio de la Defensa y el consorcio Almas Antey cerraron un contrato del sistema de misiles antiaéreos S-500 según el portal de negocios RBC. Otro contrato importante contempla el suministro de misiles intercontinentales armados con el centro estatal de cohetería BP-MAKIF. Los sistemas S-500 entraron en servicio con el ejército ruso en mayo. Según su desarrollador, podrían interceptar misiles barísticos de crucero, así como objetivos aerodinámicos. Su radio de destrucción alcanzaría los 600 kilómetros. El misil Sarmat, que tiene un alcance de 18 mil kilómetros y una masa del despegue de 208,1 toneladas, es el proyectil más potente y con mayor rango de destrucción de objetivos del mundo, pudiendo alcanzar el continente americano y sobrevolando cualquier polo de la tierra. El presidente ruso Putin señaló en junio que el sistema entraría en servicio operacional a finales del año en curso. Los misiles que encargó el mando militar ruso también incluyen los de crucero antibuque autoguiados P-800 Onix, de unos 300 kilómetros de alcance, que también pueden usarse en contra de objetivos en tierra. Y un acuerdo también que es el NPO Splat. El Ministerio de la Defensa recibirá proyectiles de 300 milímetros para el sistema de lanzacohetes múltiples tornado. Y otro pedido también pues tendrá su área con los helicópteros de ataque modernizados K-52, Heligator y el Mi-28NM, Cazador Nocturno, que también tuvieron su influencia en el Salón Militar Army 2022 en Rusia. El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, estuvieron en Ucrania reuniéndose con el presidente Zelensky, donde tuvieron la oportunidad de ir a ver las zonas que han sido afectadas por la guerra ruso-ucraniana, así como los sitios donde, según Ucrania, han realizado atrocidad de las fuerzas rusas. Ambos exmandatarios se comprometieron para ofrecer apoyo a Zelensky. Y bueno, todo esto, según los medios occidentales, el objetivo es para mostrar el apoyo a los ucranianos tras la operación militar de Rusia en Ucrania, que cumple siete meses. Santos, quien es premio Nobel de la Paz, tras la firma con el grupo guerrillero de las FARC en Colombia en su mandato, dijo que esto es un esperpento moral y que supone un conflicto. Ban Ki-moon, por su parte, se ha referido sobre la valentía de los ucranianos y llamó a los Estados Unidos y a sus aliados a defender los principios fundamentales de la Carta de la 1. Es decir, Juan Manuel y Ban Ki-moon, que hacen parte de una organización internacional no gubernamental creada por Nelson Mandela llamada Helders, liderada por personajes, líderes en todo el mundo, muy populares en el tema de los derechos humanos y de la paz. Sobre la experiencia que tienen sus líderes, intentarán resolver conflictos y esta vez quieren montarse en el conflicto Rusia-Ucrania para buscar una salida a la crisis y específicamente estos dos personajes rechazaron la invasión de Rusia a Ucrania. Dejamos hasta aquí el video. A ustedes, muy amables y muchísimas gracias por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido. Si son nuevos, los invitamos a activar la campanita roja de notificaciones, suscribirse al canal y nos dejan su comentario en la cajita de respuesta. Un abrazo y muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo contenido.